Más de 30 personas detenidas en las últimas horas en Ciguatepec, que dice la subinspectora Victoria Martínez, portavoz de la policía. 13 personas detenidas infraganti con drogas, otros por homicidio imprudente, contrabando y explotación ilegal del bosque. Todo esto en las aldeas El Palmichal, Villa Alicia, El Rincón, Barrio El Parnaso, entre otros. Cuatro vehículos decomisados además. Esta semana se obtuvo un total de 30 detenidos por diferentes faltas. 13 detenidos en flagrancia por los delitos de tráfico ilícito de drogas, porte ilegal de arma de fuego y encubrimiento, homicidio imprudente, explotación ilegal de recursos naturales, contrabando, otras agresiones sexuales, tentativa de violación, violencia doméstica y maltrato familiar. En las aldeas Los Chahuites, Palmichal, Villa Alicia, El Rincón, Buenos Aires y en los barrios Abajo, San Antonio, El Parnaso, El Centro, El Puran, El Zapote y Fátima de los diferentes municipios de Ciguatepeque, Miámbar, Taulabé y El Rosario Comayagua. También se logró el decomiso de tres armas de fuego, de las cuales una es prohibida, estado por vialidad y transporte. También obtuvimos como resultado cuatro vehículos y siete motocicletas decomisadas, 31 permisos de conducir suspendidos. Gran cantidad de detenidos, 30 personas detenidas, nos dice la Subinspectora Victoria Martínez, portavoz policial. Además, cuatro vehículos decomisados, siete motocicletas decomisadas y 31 licencias que también fueron decomisadas por circular en estado de ebriedad.